que muchas veces ante los combates de la vida, lo que es la prueba de cada día, ahora en este tiempo de cuaresma, vamos en un modo derrota, un modo como esto es demasiado, esto es... Y todo eso aún, vamos a decir así, nos lleva más aún a darle poder al enemigo, a que él nos derrote. Y fijaos la escritura que en todos los salmos y la palabra siempre viene a levantar nuestros ánimos. Dice, nuestro auxilio es en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hay un modo de combatir que es victoria, con el ánimo, con el ánimo, que es poner la confianza en el Señor. Muchas son las pruebas que le esperan al justo, más de todas, le libra al Señor, quiere decir, le da la victoria. No le quita el sufrimiento, sino que le da la victoria. Y hoy, en el oficio de lecturas, los salmos, ¿sabes que hay tres salmos también? Dice, creo que es el salmo, a ver qué pone aquí, 43, dice, porque no fue nuestra espada, ¿no? Su espada, nuestra espada la que ocupó la tierra, sino el brazo de Dios que les dio la victoria. Tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Y me venía la experiencia que tuve yo, me parece que ya el segundo año de seminario, me tocó, en suerte, ir a acompañar a un sacerdote itinerante, italiano, donigino, que iba visitando todas las familias en misión que había en Alemania y Holanda. Y en todas, pues, se encontraba en una situación de... Pues estaba la cosa... Solía estar bastante mal. Y pasábamos nosotros, pasaba él, celebrábamos la Eucaristía, hacía que hablase la gente y se transformaba todo, ¿no? Algunos que ya se querían volver a casa porque ya no se puede más y volvían otra vez a tener ánimo, ¿no? Y le preguntaba, ¿y esto cómo pasa esto? Dice, mira, es que el demonio siempre actúa igual. Siempre actúa igual, dice. En eso es poco original. Nos nubla las cosas del pasado, las victorias de Dios, de Jesucristo, en nuestra vida, los momentos de resurrección que hemos vivido, que todos los tenemos, ¿no? Porque si no, no tendríamos nada de fe, o sea, no creeríamos en nada. Pero hemos visto en nuestra vida experiencias del poder de Dios. Nos nubla todo eso y nos presenta el momento de ahora con una dificultad que dice, aquí no vas a superarlo. No puedes, no puedes. No tienes fuerzas, tal. Y dice, lo único que tengo que hacer yo es recordarles, ¿no? Iluminarles otra vez los momentos del pasado donde Dios ha actuado y ha salido victorioso. Y teniendo vivos esos momentos, dice, si Dios ha actuado aquí, 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 ¿no va a actuar aquí? Si Jesucristo ha resucitado en todos estos acontecimientos, ¿no va a resucitar en el momento presente, en este acontecimiento que se acerca, o lo que sea? Por eso, ¿no? Vivir en el modo victoria o vivir en el modo derrota es que es crucial, crucial. Por eso, ánimo, ánimo todos los que estéis atribulados. Todos estamos sufriendo pruebas, momentos difíciles, pero es tan crucial que pongamos nuestra confianza en el Señor, que no nos miremos a nosotros mismos. Nuestra fuerza es real, es, vamos a decir así, es verdad que nosotros nada podemos, pero el brazo del Señor no se ha secado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Jesucristo, su brazo poderoso, es poderoso ayer, hoy y siempre. No es un Dios, que decimos así, de pacotilla, de, ¿sabes?, de cartón-piedra, ¿no? Es un Dios real, es verdad, o sea, Él es el todo, Él es la existencia, en Él estamos, en Él nos movemos. Y cuando hay relación de confianza en Él, dice eso, dice, los que confían en mí, ven mi gloria. Así, hermanos, en el desierto, en las dificultades, el Señor nos pone a prueba esa confianza, ¿no?, que vivamos en confianza. Invoquemos al Espíritu Santo, démosle cabida, ¿no?, creer realmente que es que Dios es sobrenatural y actúa sobrenaturalmente. Por eso, aunque parezca que todo está cerrado, no hay camino, Dios abre camino donde no los hay. Cumple sus promesas. Es un Dios de victoria. Es un Dios real. No son convicciones mentales. Es una realidad que vamos experimentando de día en día. Y quien confía en el Señor no queda defraudado. Es que toda la Escritura está plagada de eso, porque eso es tan, por eso es tan importante tener la Escritura a mano y meditarla y tener momentos de estar hablando con el Señor, ¿no? El Señor te habla y tú le respondes con un acto de fe. Le respondes actualizando, activando tu fe. Por eso dice, yo no confío en mi arco, decía este Salmo, hemos dicho que era, el 43, no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios, ¿no? Lo ponemos en la lucha que es espiritual. Os lo digo, 100% espiritual. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a su nombre. Así, hermanos. Pues empecemos el día de hoy así, con este buen ánimo. El Señor es nuestra victoria. El Señor derrotará a los enemigos que son más poderosos que nosotros, pero no más poderosos que Dios. Por eso, pegaditos al Señor, que es tan importante esto, pegaditos, unidos a Él. Como dice, mi alma está unida a ti, por eso, tu diestra me sostiene, al estar unidos al Señor. Si estamos separados y desconfiamos, nos vamos alejando del Señor. Le soltamos de la mano. Pero no, ánimo, cógeme de la mano. Pedro dudará y se hundirá. Pero le tomará de la mano el Señor. Dice, Pedro, Pedro, ¿por qué has dudado? Si ya estabas caminando sobre las aguas. Gracias.